Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y el día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer un rastreo de una plantita en Genshin Impact como he venido haciendo en esta serie, he visto que a mucha gente le está gustando a 3 o 4 les está sirviendo y con eso me doy basta, no me interesa si son 1000, 2000, 3000 gente a mi me interesa que con 1 o 2 que les sirva el video para encontrar todas estas plantas para poder maximizar sus personajes que más les gusta, pues bueno, aquí está esta guía también para encontrar en este caso vamos a encontrar las plantitas Cala Lily, que así se llama, Cala Lily se llama la planta en la cual vamos a encontrar, en este caso pues yo estoy junto a una de ellas, el Lidio Cala se llama en español Cala Lily se llama en inglés, y vamos a ir a buscarla, en este caso yo tengo una aquí atrás ya listita la cual vamos a comenzar de esta forma con esta guía, espero les guste chicos y vamos a darle bien la primera Lidio Cala que vamos a buscar está aquí, justo en este lago, casi la mayoría de ellas están cerca de los lagos, así que es importante tomar eso en cuenta, vale, aquí debe haber, aquí debe haber y en la gran mayoría de los lagos por lo general hay una o dos de ellas, vale, en este caso vamos a encontrarlo aquí al lado del portal de montañas de puertas tormentas, aquí cerquita en este laguito yo creo que todo hemos pasado por aquí, vale, y es fácil de encontrarlo, así que vamos a agarrar la primera Lidio Cala y nos vamos a la siguiente ubicación, vale, la siguiente ubicación gente, aquí está frente al primer teleport que encontramos de la historia, vale, en el lago estelar, a un costadito del teleport vamos a encontrar dos Lidio Cala, vale vámonos a la siguiente ubicación, bien, la siguiente ubicación es esta cascada, que básicamente está al inicio de la travesía de donde iniciamos la historia del juego, de este transportador es el más cercano o nos podemos transportar al jardín estival, que es la mazmorra o el dominio del daño electro de furia trueno que es uno de los accesorios que más se busca para aquellos que hagan daño de tipo trueno, vale entonces vamos a ir a Cantilado Estrellado, que aquí está, bajamos por aquí, por esta zona y encontramos dos Lidio Cala, vale, aquí está el primero y de este lado está el segundo, recuerden, están al lado de una cascada y nos vamos al siguiente punto bien, el siguiente punto está un poquito controversial, porque no lo vi en el mapa, pero no pasa nada, vale el siguiente punto se encuentra aquí, como pueden ver hay un pequeño laguito así en esquina del lado opuesto al lago estelar, vale, voy a hacer que usted se transporte aquí yo creo que considero que es más rápido ir por la estatua Nemo, la primera que encontramos en la historia y aquí vamos a encontrar dos Lidio Cala, vale, dos, uno y dos, cuidado con el slime que está ahí jodiendo, pero bueno así que vámonos al siguiente punto en lo que me descongelo, vale, vámonos bien, aquí en este pequeño lago que está ubicado cerca del transportador este que está aquí donde está el templo de los mil vientos, aquí, justito aquí vamos a encontrar, transportamos aquí y nos venimos para acá vamos a encontrar tres Lidio Cala, recordemos que por lo general siempre están en lagos y charcos de agua cerquita, vale, aquí tenemos una, dos, tres y nos vamos a la siguiente ubicación bien, justo aquí donde hacemos la primera misión, por así decirlo, una de las misiones más difíciles en el valle Daupa, en este lago grande vamos a encontrar cuatro, cuatro Lidio Cala, vale, tenemos uno, dos tres y cuatro, vale, procedemos al siguiente lugar, vámonos vale, la siguiente ubicación es esta chicos, aquí hay dos Lidio Cala y uno aquí atrás de mí que básicamente es en el mismo valle Daupa, pero en la zona que está de la aldea aquí arriba vale, vamos a encontrar tres, sí, tenemos uno dos y tres junto al árbol, así que con eso cumpliríamos tres y nos vamos a la siguiente ubicación bien gente, esta ubicación es muy común y podría decirse que es una de las que más Lidio Cala tiene y es de las de más fácil acceso porque está dentro de mi ruta de farmeo de objetos, vale y pues obviamente sirven para conseguir los 100 objetos que te piden en el pase de batalla de manera rápida vale, aquí vamos a tener varios Lidio Cala, exactamente no sé cuántos haya pero debe haber por lo menos unos 7, 8 y los vamos a recoger ¿dónde está esa ubicación? pues básicamente arribita de la aldea de Aguaclara en este laguito que desciende de una cascada que está a un costado igual del cañón del olvido, vale así que bueno, vamos a recogerlos y vamos a empezar por este lado, vale tenemos uno, dos tres cuatro, cinco, seis siete, ocho nueve y diez y creo que serían todos, vale ah no, diez once doce doce, trece ahí tomamos un poquito de cartita catorce, quince Lidio Cala, vale y con eso concluiríamos esta zona y nos vamos a la siguiente, vámonos bien, los siguientes Lidio Cala los tenemos aquí justo en este barranco que está aquí en la punta del barranco, viniendo desde este transportador que da también hacia el viñedo del amanecer en esta de transcurso de la calle, aquí abajito se alcanza a ver un pequeño laguito ahí es donde vamos a recoger los siguientes dos Lidio Cala mucho cuidado con los Slime que están un poquito agresivos aquí así que bueno, vámonos a la siguiente ubicación bien, la siguiente ubicación se encuentra aquí en el Reino de los Lobos en el transportador más cercano a este, vale aquí en este pequeño lago al final de esta cueva y al final de esta cueva que está aquí que también tiene, me imagino un tesoro si no lo han descubierto vamos a encontrar uno, dos, tres, cuatro Lidio Cala y nos vamos a la siguiente ubicación bien gente, los siguientes dos Lidio Cala que son ese que está ahí y este que está acá y están en esta ubicación al lado contrario del lago de donde está el viñedo del amanecer yo en este caso he usado un teletransportador portátil que tengo para recoger pues igual mi ruta de farmeo de artefactos que no necesitan entrar al dominio también ahí ya saben, el canal lo pueden encontrar si no se los dejo también en la descripción o aquí arribita en mis guías, vale bien, aquí tenemos el primer Lidio Cala y aquí tenemos el segundo aquí en esta ubicación hay dos y del lado contrario del lago vamos a encontrar un poco más vamos para allá vale, del lado contrario donde estábamos hace un momento vamos a encontrar aquí en la mera entrada vamos a encontrar un primer Lidio Cala y si nos movemos hacia el lado izquierdo es decir, viendo hacia allá, hacia el lado izquierdo vamos a encontrar otra, vale aquí encontramos otro Lidio Cala vale, y nos movemos a la siguiente ubicación pero antes les muestro donde estoy aquí está y aquí estábamos antes, vale y nos vamos a la siguiente ubicación bien, justo en el transportador que está abajito del Rey de los Lobos vale, vamos a encontrar otros Lidios Cala vamos a encontrar dos más usando como referencia los Slimes y el Teleport aquí encontramos dos Lidios más así que vámonos a la siguiente ubicación vale, vámonos hola Amber bien, aquí vamos a encontrar tres Lidios Cala mirando hacia Mondstadt para obtener la ubicación sabemos que es en el Lago Sidra en esta zona de aquí arriba justo llegando por este transportador y en la parte de atrás de Monsta vamos a encontrar tres Lidios más, vale siguiendo la costa dos y uno más que sería número tres y nos vamos a la siguiente ubicación hola mona bien, los últimos Lidios Cala los vamos a encontrar aquí en este pequeño islote vale, arriba del nombre de la guarida de Storm Terror que serían casi los últimos porque el último está de este lado y vamos a encontrarlos aquí vale, en este lago alrededor del uno aquí, otro acá y otro acá lo vamos a hacer en una sola toma para que lo puedan ver, vale voy a moverme con mona rápidamente para que puedan ver dónde están ahí encontramos el primero encontramos el segundo y el tercer Lidio Cala aquí está, vale así que vámonos a la siguiente ubicación chicos como pueden ver repito, está aquí el primero el segundo está aquí y el tercero está de este lado vale así que ahí los vamos a encontrar vámonos a la siguiente ubicación rápido vámonos mona que no te tardes en en este lago al final casi del mapa si, en este punto al final del mapa casi vamos a encontrar el último Lidio Cala de de todos los que hay en el mapa si encuentran alguno más si saben de alguno más chicos me dicen, me comentan y me comparten y con mucho gusto yo lo agrego a este video que voy a guardar y lo voy modificando para que más gente pueda saber dónde están los Lidios Cala así que chicos bueno esto creo que ha sido toda la guía espero les haya gustado como tal pero no me voy antes de sin decirles no me voy antes sin decirles muchísimas gracias gracias por haber visto el video gracias a los que están apoyando al canal y para qué sirven los Lidios Cala se me había olvidado decirlo para este personaje vale para la personaje que en un momento más les voy a mostrar vale que en este caso son dos personajes los que usan Lidio Cala hasta el día de hoy que en este caso es Diona que es un buen soporte y arquero yo la verdad no me llama la atención jugar con Diona por lo tanto no la tengo bien hecha no puedo hablar muy bien de ello o mal no sé que es un personaje que están usando muchísimo para hacer combos contra la planta de tipo hielo así que bueno ahí se los dejo y el otro es Kaella chicos que nuevamente está en el ruedo gracias al nuevo set de hielo y es un buen personaje para generar esferas de energía así que bueno a pesar de que Kaella no es de mi buen parecer sus habilidades tienen un cooldown muy bajo y permite que tú generes esferas de energía muy rápidamente fusionándolo o usándolo junto con Bennett cambiando o haciendo una especie de switcheo por ejemplo si yo hago esto con Mona y luego hago esto con Sakarosa haciendo lo mismo con esos otros dos estaré generando una cantidad de órdenes bastante interesante así que se los dejo como nota por si les interesa bueno así que bueno chicos así yo me despido espero que les haya interesado esta guía disculpen si tardó mucho pero es que están muy lejos la verdad cada uno de estos videos Kaella espero les sirva yo soy Vir me despido nos vemos hasta la próxima si quieren alguna guía de algo de Genshin Impact si quieren ayuda soporte sobre algún personaje si quieren saber cómo funciona cómo mezclarlo con otros personajes cómo funcionan algunas cosas en Genshin me lo puede decir con mucho gusto ya se puede decir que estoy empapado un poquito de Genshin Impact no me pidan campeones muy complicados de conseguir porque los 5 estrellas no los tengo no soy un ballena como así le llama aunque no me gusta el término está muy feo llamarle ballena a una persona que tiene pues las facilidades o ha tenido la facilidad de aprender por favor no los llaméis así no son ballena en el sentido siento que es una ofensa decirle a una persona que es una ballena siento como que es decirle gordo a mí no me gusta no soy un ballena repito soy un free to play entre comillas porque si le he metido dinero al juego pero eso no quiere decir que por eso me voy a querer más o menos si puedo ayudarles y apoyarles con guías como esta u otras pídanla con mucho gusto y bueno me despido no sin antes decirles mi lema salven a su presencia échale muchas ganas a sus estudios no se rindan sigan estudiando no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en su vida y nos vemos hasta la próxima chao no se rindan